¿Cuántas personas han pasado por tu escuela que vienen de una clase media-baja y que hoy día se puede decir que tienen una libertad financiera, que son ricos y quizás tienes que tener algún estudiante que se haya hecho millonario en el tiempo que has estado dando curso? Sí, tenemos clientes millonarios. Sí, tengo personas que vienen de abajo y ganarse más de 100 mil dólares en un mes. Yo tengo clientes que están generando seis cifras mensuales. Tengo clientes que ganan más que yo gracias al trading. Eso para mí es un súper logro. Yo no tengo que ser la persona, la carta de presentación. La carta de presentación son mis estudiantes. Un seguidor tuyo, una persona que cree en ti y te venga y te diga aquí, Javier, gracias por tú decir este video. Te diga, gracias a ese video me cambiaste la vida. Yo estuve presente en el momento que una persona intentó suicidarse y se paró en un show tuyo en vivo y te lo dijo. Lo que tú le dijiste a esa persona, estoy seguro que le salvaste la vida. Y esa satisfacción que tú sientes de ayudar a esas personas no tiene precio. Y esto nadie lo va a entender que no haya ayudado a alguien que le haya cambiado la vida. Así que yo te suelto, a ti que estás viendo esto, que ayudes y que no pares de ayudar. Todo al final se te va a volver en bien. Y si no, hiciste lo correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!